Hola a todos, muchas gracias por vernos acá en el Multicruto Channel y el día de hoy estamos con Fernanda Vallejo, fundadora de Latinas Manitoba, una organización sin fines de lucro y mi nombre es Nicolás de la Cruz y lo que vamos a hablar el día de hoy es un poco para que Fernanda nos cuente sobre su experiencia creando todo este proyecto y nos pueda comentar un poco más sobre cómo es que ha logrado hacer toda esta iniciativa y cómo es que ha logrado empezar todo esto acá en Winnipeg. Muchas gracias Nicolás por tenerme como invitada. Claro, sí. Ok Fernanda, la primera pregunta que tenemos para hacerte el día de hoy es, ¿nos podrías compartir un poco sobre cómo era tu vida antes de venir a Winnipeg o cómo estabas antes de venir acá a Canadá y todo eso? Antes de venir a Canadá. Bueno, yo soy de la capital de Ecuador, Quito. En Ecuador, bueno yo estudié varias cosas porque durante mi juventud era el tipo de chicas jóvenes que no se decidía qué querían hacer. Estudié hotelería y turismo, estudié gastronomía, fue instructora de artes marciales por unos 16 años aproximadamente. También hice la administración de algunos hoteles y restaurantes en partes turísticas del Ecuador como el Quilotoa, si es que alguien nos está viendo por allá. ¿Cómo fue mi vida? Nunca tuve el sueño canadiense, es algo que se dio. Sí, y llegó la oportunidad, ella tenía mi familia acá, mi mamá, ella es quien nos sponsorizó para esa época, ya unos 13 años atrás, yo diría. Y es por eso que estoy aquí en Winnipeg, Manitoba. Yo solía siempre venir para estudiar, trabajar un tiempo, regresarme porque yo sentía que mi vida, mis objetivos, mis sueños, todo estaba en Ecuador. Sí, pero ya tanto ir y venir y con el PR y no desaprovecharlo, aprovecharlo, pues dije, vamos a quedarnos con mi pareja. Desde entonces decidimos formalizarnos y tener un bebé. Entonces, desde mi primer embarazo no he salido de Canadá para nada y aquí estoy. Claro. Pues, entonces dirías tú que han sido bastantes cosas, no fue como algo así que salió de la noche a la mañana. Ha sido definitivamente. Dices que has hecho artes marciales y dijiste instructora de artes marciales. Sí. Cuentaste. Y eso ya no lo manejas más acá. Ahorita estás más concentrada en otros proyectos, ¿cierto? Bueno, actualmente no estoy enfocada en las artes marciales, obviamente, pero es algo que siempre he tenido en la mente en ponerme mi propia escuela de artes marciales, mi propio doyo o gimnasio aquí. Sí, es algo que está entre mis proyectos personales. Pues, está muy interesante todo lo que nos has comentado. Básicamente, pues, si has, ya llevas, dices, tres años acá, ¿cierto? Trece. Trece años. Trece años. Hace bastante tiempo. ¿Y cómo sientes tú la ciudad, Winnipeg? Bueno, Winnipeg ha cambiado mucho en todo este tiempo. Todo cambia, todos cambiamos. Cuando yo llegué a Winnipeg, siempre lo vi como una ciudad muy tranquila, muy callada. Me llamaba la atención ver a los seniors, a la gente ya mayor, como de unos 70, 80 años en bicicleta, en verano y con megafísicos. Eso no se ve, no es tan común en Ecuador. No, como que no se ve tanto las personas haciendo deporte ya a cierta edad. Me topé con un Canadá muy diferente a lo que yo me imaginaba. Pensé que aquí la mayoría iban a ser como te los pintan, ¿no? Todos blanquitos, ojos claros. Y me encontré con una realidad súper diferente. Yo decía que los canadienses eran contados, ¿sí? Porque la mayoría de gente que estaba a mi alrededor, si no era de China o de las Filipinas o de India, de Israel. Me acuerdo que tenía compañeros rusos y de otras partes del mundo, ¿sí? Porque también llegué a estudiar en el Red River College, en el Robertson y otras cosas. Pero mi perspectiva era súper diferente. Para esa época, yo me acuerdo que algo que me sorprendía era que la gente dejaba las puertas de las casas abiertas sin ningún problema, sin poner seguro. En los vehículos con la ventana baja y sin seguro, algo que ya no se puede hacer en la actualidad, son 13 años atrás. Hay más gente. También tenemos gente del norte que viene por muchas oportunidades, igual que nosotros los que decidimos emigrar. Sí, definitivamente. Hay, bueno, a diferencia de muchas otras partes de Canadá, acá en Winnipeg, hay, bueno, creo que tú lo has notado más que nadie que lleva tanto tiempo acá. Mucha gente de todo el mundo, como tú dices, y pues sí ha cambiado bastante en todo este tiempo. Bueno, pues sí. Otra pregunta que tenemos para hacerte es, nos podrías comentar un poco si hubo algún evento o alguna experiencia específica que te llevó a mudarte acá o más que nada en general a decidir tú, al estar acá ya en un momento, el fundar Latinas Manitoba. Bueno, nunca pensé que esto llegaría a pasar. Fue, no lo diría como una coincidencia, pero ya para el año 2019, recuerdo que tuve una cirugía. O sea, yo ya estuve trabajando para esa época, mi primer hijo ya había nacido, tenía unos mesesitos, regresé a trabajar antes de que se acabe algo que se llama maternity leave, porque tenía una mejor oportunidad de trabajo. Sí, durante ese proceso, porque pasaba en computadores, etcétera, tuve que ir a una cirugía. Y sorprendentemente en el 2020 llegó la pandemia. Entonces, todo cambió. Los trabajos ya no eran en tu oficina, sino eran remotos, es decir, desde casa. Y bueno, empezó el aburrimiento y yo pensaba, si es que yo me siento así, allá afuera hay un grupo grande de mujeres que necesitan ayuda. Yo pasé por cosas muy fuertes aquí, muy difíciles, llevamos a platicar de eso, pero es algo que me impulsó para apoyar a las mujeres a no estar solas, a crear una comunidad de ayuda, de conversación, hacer nuevas amistades. Y todo nace como un grupo de Facebook en marzo del 2020. O sea, allí llevas cuatro años, porque es claro, 2024 ya serían cuatro años, más o menos ahorita en marzo, con esta iniciativa que has tenido. Sí, marzo, este marzo cumplimos cuatro años con Latinas Manitoba, el grupo, porque lo incorporé como una organización sin fines de lucro en el 2021. Ya, bueno, es definitivamente bastante interesante. Básicamente todo esto se ha dado gracias a, bueno, experiencias tuyas que has tenido y debido a la pandemia ha sido, me parece para mí, al menos, algo muy bueno en lo que has hecho. Y otra cosa para comentarte, si nos podrías comentar un poco, ¿cómo era tu vida acá? Al menos antes de llegar, nos dices que estabas estudiando, ¿cierto? Sí, mira, los primeros años, o sea, yo para, cuando recién pisé a Winnipeg la primera vez, como te dije, nunca tuve el sueño canadiense, es algo que me tocó. Mi mami ya estaba aquí desde hace tiempos. Yo me acuerdo alguna vez traté de aplicar la visa cuando estaba más jovencita, me la habían negado. Creo que eso mató todos mis sueños canadienses. Aún estaba en el colegio. Sí, llegué a Winnipeg. No sabía que tenía yo la posibilidad de regresarme a Ecuador porque ya tenía el pasaje de regreso. Es algo que, que bueno, que por motivos de una madre, tal vez se los escond... Se me fue escondido, se puede decir, escondieron el ticket. Yo no sabía nada hasta que dentro de unos meses me enteré que había perdido el vuelo y no sabía qué había pasado con mi pasaporte. Entonces, cuando tú eres joven y sabes que no quieres estar aquí, como que te golpea fuerte, ¿verdad? Pero ya para ese entonces, cuando me enteré de esta noticia, yo ya estaba estudiando inglés en, as a second language. Inglés is a second language en el Red River College. Y, bueno, me tocó echarle muchas ganas, muchos ánimos. Yo cuando llegué pensé que tenía un buen inglés en Ecuador, ¿verdad? Porque tenía buenas calificaciones, ya que trabajaba en el ambiente turístico, hablaba con gente que hablaba inglés o francés. Mi francés no es tan bueno, pero como que no se defienden, ¿no? Y al estar acá me di cuenta que no, que el inglés que yo pensaba que era muy bueno, no era, no era nada. Tal vez sería un B, un B1, me parece entonces. Y en la universidad del Red River College es muy buena, pero me marearon. Entonces, decidí dejarlo. Para esa época ya me había enterado que tenía el pasaje de vuelo y lo había perdido. Buscó un trabajo. Mi primer trabajo aquí fue en Don Pedro's Mexican Food como chef secundaria. Mi área era el área fría y tenía una buena paga para esa época, pero el amor me tenía cegada. Y hasta que pude reunir para poder regresar a Ecuador. Entonces, siempre yo trataba de estar como seis meses de aquí o el tiempo que yo aguante estudiar o trabajar y regresarme allá. Pensado también en que no podía perder mi residencia, ¿no? Entonces, el no perder la residencia era algo que me empujaba siempre a tener que regresar. Además de venir a visitar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuela, a mis primos, a toda mi familia que ya estaba aquí como por mucho tiempo. Claro. Atrás, unos 30 años, digamos. Claro. Entonces, sí, fue una cosa bastante, como tú nos comentas, voy a dar cuenta bastante heavy. Sí, definitivamente tú ya tenías ese trabajo y el hecho de tener que volver ahí o venir acá, me imagino que habrá sido algo que tú estarías diciendo, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedo? Sí. ¿Voy para allá? ¿Voy para acá? ¿Qué hago? Mira, yo siempre he sido una persona como que muy, muy libre. No quiero usar una palabra como hippie, pero sí, me gustaba hacer artesanías, ser mochilera. Ese era mi estilo de vida, más o menos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en Ecuador era fácil para esa época solo alar dedo y que un carro, pues, te lleve a otro lugar, ¿no? Claro. Uno de jóvenes un poquito más arriesgado, atrevido, algo que aquí no se puede hacer, literal. Pero sí, la vida ha cambiado. En Ecuador tuve buenas, altos y bajos. Vengo de una familia que tenía su propia fábrica y que nos iba muy bien. Hubo problemas económicos en el Ecuador, lo cual hizo que mi mami venga y se junte con su familia. Yo también estaba siempre muy, muy esforzada, pero por mi pareja tuvimos buenos momentos, malos momentos. Tuvimos todo, perdimos todo. A través de esto logré conocer personas que jamás pensé que tratarían mi vida. Yo que sé, gente que trabaja en la calle. He practicado, he ayudado hasta con propios ladrones en Ecuador. Me empecé a relacionar con gente que jamás pensé que iba a conocer. Los mochileros que tú ves en los semáforos haciéndole malabares y que viajan por todo Sudamérica, etcétera. Entonces, más o menos, ya te imaginas como yo era. Sí, definitivamente. Wow. Me parece una locura. Es algo que definitivamente creo que es algo bastante interesante. Quien sea que esté viendo esto, creo que le va a interesar. ¿Qué? Es definitivamente inspirador que hayas podido lograr hacer todo esto. Me parece una locura a mí también. Y bueno, qué bueno que lo sigues haciendo ahorita. Tenemos todavía otras preguntas más para seguir. Pero para volver a tocar temas luego. Bueno, creo que ya nos has comentado esto más o menos, pero ¿cuál dirías tú que fue como la diferencia o cosas que más te, de alguna manera, llegaron a afectar, si es que te iba a afectar algo entre Ecuador y estar acá? Bueno, al menos en esa época, ya que todo era mucho más distinto a como lo es ahora definitivamente. Pero en esa época, ¿qué es lo que tú dirías como, extraño esto de Ecuador o tal vez este es mejor acá? La libertad que tenía, la libertad que tenía porque para esa época yo no vivía con mis papás. Y cuando vine acá, pues, tuve que volver a vivir con ellos, a cerrar ciclos, ¿verdad? Yo sabía que mi pareja estaba allá. Mis artes marciales estaban allá. Aunque bueno, aquí mi papi siempre me apoyó en verme, me puse en cursos para ser personal trainer y estar certificada. Muchas gracias, papi. No, como tratar de apoyarme de alguna manera. Intentamos ponerme en una escuela de artes marciales acá, solo que no podía revalidar en ese momento. Entonces, era estudiante. En Ecuador yo tenía una beca. Yo podía entrenar las horas que quisiera, pero a cambio también tenía yo que dar clases de defensa personal. Entonces, tenía varios proyectos con la ciudad, hacía también cosas gratuitas para los niños. Es algo que creo que siempre he tenido, como ese sentimiento de ayudar. Sí, entonces, alguna vez hice un campamento gigante que tuvimos como 60 estudiantes de artes marciales. Y mi expareja y yo éramos los únicos entrenadores. O sea, son cosas que ya no pude volver a hacer acá algún día. Algún día, algún día. Algún día. Wow, sí, son un montón de cosas definitivamente muy, muy interesantes. Entonces, básicamente como lo veo yo, al menos como lo puedo percibir. Tú siempre has tenido este sentimiento, como tú nos comentas, de esta conexión con poder ayudar a los demás. Y en general no quedarte amarrada solamente a una cosa, sino que estar haciendo para acá, para allá. Y básicamente nos dirías que es algo más o menos así la conexión que tú tienes con este proyecto de Latinas Manitoba. Porque como nos hemos dado cuenta, haces bastantes, bastantes cosas, ¿cierto? Con Latinas Manitoba organizas proyectos, eventos, varias cosas para ayudar a varias organizaciones. Entonces, básicamente tú como, ¿cuál es la conexión básicamente que tú tienes también con esto y con la gente que ayudas mediante este proyecto tuyo? Ok, mira, yo creo que algo que influenció tal vez en mi vida y siempre me acuerdo, y para responder tu pregunta, ¿no? Vamos al pasado. Alguna vez hubo una crisis en Ecuador y me acuerdo que la gente del campo había llegado como a una protesta a la capital. Y todos estaban en alguna universidad quedándose a dormir, ¿no? En las partes de afuera y obviamente les faltaba ropa, les faltaba comida. Me acuerdo que mi mami recolectó un montón de ropa, recolectamos comida y yo tendría, no me acuerdo qué edad, tal vez unos siete años, seis años. Y me acuerdo que estábamos en el auto de ella y la gente corría, corría para pedir ayuda, para pedir ropa, para poder recibir comida. Y tal vez es algo, una de las cosas que se me quedó marcada, de poder entender las necesidades de otras personas sin mirar a quién hay que ayudar, ¿no? Bueno, y a través de Latinas Manitoba, como dije, lo fundé siendo un grupo de Facebook, pero a través de este grupo de Facebook es cuando empiezo a conocer las necesidades de las mujeres, de los newcomers, de mujeres que ya han estado aquí mucho tiempo atrás, cuáles son sus necesidades, por qué cosas difíciles pasan, consejos en qué necesitan, etc. Me di cuenta que faltaban áreas de ayuda, en especial para los que son víctimas de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y no son solo mujeres, hay hombres. Sé que cuesta confesar incluso que alguien pasa por un problema psicológico no bueno. Y siempre es bueno dejarlo fluir, dejarlo hablar. Para eso está la comunidad del Grupo de Latinas Manitoba. Si no quieres poner tu cara, pues eres anónimo, ¿verdad? Y todos te ayudamos según nuestras experiencias. Tenemos un grupo de profesionales, mujeres que están ahí, que siempre están dando los mejores consejos. Bueno, a partir de esto es que decido hacer más eventos, ¿no? Eventos navideños. Entonces, y a través de este vamos a llevar, yo que sé, donaciones. Me acuerdo que el primer evento navideño que hice, pedí donaciones para bebés. Porque hay una organización que se llama Villa Rosa. Y el objetivo era colectar pañales, cositas para recién nacidos. El Villa Rosa ayuda a madres embarazadas que son jóvenes y no se han graduado. Por ejemplo, las ayudan a culminar sus estudios. Entonces, se llevó su buena donación allá, ¿sí? Muchas veces he sentido que la gente no pone todo ese empeño, toda esa colaboración, como que no es tan correspondido. Pero cuando unimos fuerzas, pues somos más grandes y fuertes. He desarrollado proyectos como elaborar tu resumen, ¿sí? He invitado a personas dentro del programa de Latinas Manitoba, Facebook, porque antes yo no sabía nada de Instagram. Sabía que existía, pero no, no lo paraba bola. Todo se manejaba dentro del grupo. Hice el círculo de conversaciones de inglés. Teníamos inglés básico, intermedio y el de expertos. El de expertos ya se lo había dejado a dos voluntarias para esa época. A veces es difícil conseguir personas que quieren darte tu tiempo gratis para ayudar a más, ¿no? Entonces, es algo que nosotros pensamos, bueno, estoy dando clases de inglés, necesito paga, ¿verdad? Pero a través de este tipo de experiencias de voluntariado, tú ganas experiencia canadiense, lo cual te va a ayudar a conseguir un trabajo en una de estas áreas, ¿no? Bueno, sí, como tú dices, cualquier tipo de, bueno, voluntariado y todo eso te sirve como evidencia que has hecho cosas acá y, ¿verdad? Y, bueno, sí, entonces cualquier persona, tú dirías que esté pasando por un momento, pues, difícil o que sea, bueno, no necesariamente newcomer, pero que sea de este tipo de comunidad y que esté pasando por esto, saben que hay un lugar acá, saben que está en Latinoamérica, que definitivamente no están solos y solas para poder, este, tener un apoyo, al menos, y alguien que pueda entender por lo que están pasando, ¿cierto? Sí, 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 por ejemplo, muchas personas me escriben a mí, a Fer, necesito ayuda con esto, puedo postear esto, me hacen falta muebles en mi casa o me hace falta comida y no tengo cómo hacer, no conozco de este beneficio o de aquel, entonces siempre se trata de conseguir información que sea adecuada y verídica, ¿no? Para poder ayudar a la gente. Algo que hace Latinas Manitoba, también hacemos un resource referral, entonces te referimos a diferentes resources que hay en la ciudad, a otras organizaciones, por ejemplo, tienes un problema migratorio, aquí hay abogados migratorios que son buenos, pero también está el Immigrant Center, que ahí tienen su grupo de settlement services, que te ayudan a sentarte en la ciudad y aprender muchas cosas. Ok, ok, sí, gracias por eso, definitivamente está muy interesante todo lo que estás haciendo. Luego, otra pregunta que tenemos también es, ¿cómo describirías tú el impacto que este tipo de organizaciones como las tuyas o Latinas Manitoba en sí tiene acá en Winnipeg y tiene acá en la comunidad a la que va referida todo este proyecto que tú estás teniendo? Bueno, es súper importante porque muchas veces nosotros no sabemos qué recursos tenemos a la mano. Bueno, antes de crear Latinas Manitoba, yo necesité ayuda, yo necesitaba ayuda de alguien, tal vez no habían grupos de apoyo como este, sí, o por lo menos no lo habían en español. Sé que habían organizaciones alrededor de Winnipeg que te podían ayudar, pero para uno es muy difícil platicar, sí, entonces tener este tipo de grupos, de organizaciones con las que te pueden respaldar, te dan una confianza de poder expresarte, de sentirte escuchado, de que alguien te entiende, ¿verdad? Y que no estás solo en el proceso y si se necesita una solución, no es que te ofrezco la solución, pero tal vez te pueda acompañar en el camino, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que nada se divulga, ¿verdad? Siempre respeto todo lo que es la privacidad de las personas, ¿sí? Sí, claro, sí, porque bueno, yo creo que tú también sabrás que cuando uno está pasando por un momento difícil es muy fácil cerrarse y sentir que no hay ninguna solución ni nadie que te pueda ayudar y si no tenemos el conocimiento, si no existen ese tipo de organizaciones como la tuya, pues es mucho más complicado llegar a salir de eso. Sí, y a muchos nos cuesta decir que necesitamos ayuda. Definitivamente. Luego, otra pregunta que tendríamos es, ¿cuál es o cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado tú al crear este proyecto? ¿Cuál ha sido ese momento que creo que todos hemos tenido en el que dices, esto no va para ningún lado, voy a tirar la toalla, estoy cansada, no me sale? Pero, ¿qué has dicho? No, sigue, sí, ahora es lo que es. Ya. Un desafío muchas veces sentir que estás ayudando a muchas personas, pero te sientes sola. Sí, sentir que tú eres la única persona que está poniendo de parte para construir esto. Pero, por ejemplo, mi segundo embarazo, ¿no? Ya había nacido mi bebé y fue la primera vez que decidí buscar ayuda entre miembros del grupo, algo que se llaman moderadoras. Entonces, tuve algunas voluntarias, las chicas como que ya me ayudaron o me ayudan porque siempre son, vamos cambiando de moderadoras y ahorita tengo un grupo hermoso que ha estado conmigo un buen tiempo. Y siempre agradezco a todas las personas que me han ayudado dentro del grupo. Sé que no es fácil, todos tenemos vidas, eso no toma mucho tiempo, aunque a mí sí me toca siempre estar revisando, comprolando, ¿no? Como buena creadora, yo diría. Bueno, sí, uno de los challenges ha sido sentirme sola o que no hay apoyo. O muchas veces cuando pido, vamos a recolectar donaciones para esto, verme, que solo el DJ haya llevado donaciones para alguna organización, por ejemplo, y las chicas pues solo disfrutaron del evento y poner dinero de tus propios bolsillos. Otro big challenge para mí, y creo que eso sí es mi culpa, es la transportación, ¿sí? Porque cuando yo llegué acá, como te dije, no tenía intenciones de quedarme. Había hecho un trámite para cambiar la licencia, pero lo dejé ahí. Entonces, ahora que ya tengo mis niños y todo, pues ya veo la necesidad, entonces este es el año de la licencia de conducción. Sí. Otro big challenge es que no tengo una oficina todavía donde poder llevar a cabo este gran sueño, Latinas Manitoba. Mi objetivo es hacer un community center, donde también pueda tener un pequeño shelter, ahí con por lo menos dos dormitorios, un baño, para que mujeres o personas que están en momentos de urgencia, de peligro, tengan donde llegar, ¿no? Se dio casi una oportunidad, pero a lo mejor las personas cambian de parecer, pero sí es frustrante que por lo menos no te digan, no te puedo ayudar cuando ya te están dando la llave en tu mano. Es algo que me chocó de diciembre a enero y nadie supo nada, pero bueno, así es la vida. Claro, dirías la... Claro, porque alguien que, bueno, alguien definitivamente que empiece un proyecto como este, que se trata de ayudar a las personas, es definitivamente importantísimo que tú también puedas recibir eso mismo de lo que tú estás ofreciendo, porque si no, al final del día vas a terminar como estoy dando, pero ¿y yo qué? ¿sabes? O sea, esa energía se te desgasta. Y claro, eso de la, como tú comentas, la comunicación que puede haber, que sale tal cosa y luego dices, ¿y qué quedó? Quedó en nada. ¿Y ahora qué? Definitivamente es algo que sí creo que todos hemos pasado por eso, en tu caso tú lo sabes mucho, más que en lo demás, pero la verdad es muy inspirador que lo hayas logrado hacer y que sigas, a día de hoy sigas, definitivamente ya vas a tener, y estoy segurísimo que vas a lograr todo lo que te pongas acá, sí, todo lo que vemos esto creo que estamos de acuerdo. Sí, sí. En que todos tus proyectos saldrán bien. Y... Mira, alguna vez una de mis tías, porque, bueno, entre las personas que me han inspirado, siempre estuvo mi primera tía que llegó acá, pero aparte de ella tengo otra tía, ¿no? Que ella siempre me estuvo apoyando en el grupo desde el principio. Ella me dijo, no vas a construir Roma en un solo día, esto toma tiempo. Entonces es algo que lo tengo muy presente y creo que ahorita estoy, estoy construyendo bien, ¿no? Estamos avanzando, ¿no? Nunca pensé llegar a donde estoy ahora con la organización. Sí, me parece, me parece definitivamente. Y pues algo que claramente es un buen ejemplo de esto es todo lo que uno se proponga y que de verdad quiera toma tiempo. Lo bueno definitivamente toma tiempo. Te han tomado desde 2020, como tú nos comentas, empezó en un grupo de Facebook y ahora estás haciendo todas las cosas que haces. Sí, toma tiempo definitivamente. Sí, sí, exige mucho tiempo. Muchos me preguntan de dónde saco tiempo con tres niños, ¿no? Para crear eventos. Sí, porque siempre, bueno, creo que todos los que sabemos quién eres, eres, estás para acá, siempre te vemos haciendo tal evento, tal cosa. Definitivamente es muy, muy loco, muy inspirador, sobre todo. Gracias. Luego, otra pregunta que tendríamos es, ¿cómo logras tú conectar o de cierta manera encontrar todas estas organizaciones o cosas que haces? Porque creo que uno llega acá y no es como que tú llegues y dices, allá, tengo acá, voy a hablar con tal, voy a hablar con tal. O sea, ¿cómo sería tu conexión con estas personas y todas estas organizaciones que también son parte o has colaborado en algún momento? Bueno, yo creo que son oportunidades que se han ido dando en el camino. Cuando convertí a Latinas Manitoba en una organización de sin fines de lucro, jamás pensé que iba a tener presentaciones o eventos con organizaciones, compartiendo el evento con organizaciones grandes, ¿no? Pero me llegó una invitación de una de estas organizaciones. Vamos a tener un newcomer welcome event. Queremos que Latinas Manitoba participe. Oh, my gosh. Y yo ya estaba lista. No tenía ni siquiera mi propio banner o tarjetas de presentación o fryers o cosas. Lo que hice es a través de una mía que tiene otra organización, pues ellos dijeron, vamos a compartir mesa, Fernanda, porque yo estaba súper, súper desanimada. ¿Cómo voy yo sola y sin material? ¿Cómo me presento? ¿Lanzar textil? ¿Solo voy con las camisetas? Claro. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, entonces a través de este newcomer welcome event es cuando empiezo a hacer más networking, más contactos con otras organizaciones. Cuando llegué ya tenía la facilidad de conectarme con el que es el CEO del Immigrant Center, ya que mi familia lo conocía y había muy poquitos ecuatorianos para esa época. Él también ya lleva mucho tiempo y conoce a mi familia. Entonces, también él, Jorge Fernández, me ha apoyado mucho como para llevar mis seminarios al Immigrant Center, ¿no? Hacer seminarios para mujeres, algo informativo. Muchas gracias, Jorge, si me estás viendo. Sí. He tenido la oportunidad también de trabajar con otras organizaciones como el Social Branding Council de Winnipeg. He seguido cursos con Healthy Muslim Families. Siempre estoy tratando de hacer más entrenamientos que ofrecen otras organizaciones para capacitarme para mi propia organización, ¿verdad? Sí, y son cosas que se han ido dando, ¿no? Y en estos eventos donde te llaman como organización, ya que participes con SID, con... Y con otras más que no voy a mencionar porque son muchísimas. Es la oportunidad, ¿no? Para conectar. Claro. Claro, definitivamente es algo que, como tú dices, es algo que se hace en el proceso mientras lo estás haciendo. Es que tú ya te creaste el grupo de Facebook que le vino y te dijo tal. O sea, es algo que te ha tomado tiempo y que definitivamente dirías... Porque creo que mucha gente me incluye también cuando no pasa así a la primera. Uno dice... Y ahora te frustras. Dices, ¿qué? Pero siempre hay esa como oportunidad como la que tú nos comentas. Que tú ya estás ahí como, no, ¿cómo voy a ir? No tengo ni las tarjetas. Ni van a ver, tú recién estás empezando. Pero... Pero fuiste. Entonces es algo que tú definitivamente sabes sobre eso. Es algo que no pasa a la primera. Es algo que toma tiempo y es durante todo ese camino que has tenido. Sí. Y me siento súper orgullosa de poder dar la cara como una organización latinoamericana en este tipo de ferias o eventos con otras organizaciones que no hablan español específicamente porque me encanta conectar con personas, en especial si son recién llegados, a ver cómo les está yendo, qué es lo que necesitan, cómo se los puede ayudar, ¿no? Sí. Otra pregunta que tenemos y esas son un poquito más personales, si no la quieres responder está bien totalmente. Ok. Pero, ¿cómo crees tú, consideras que tu experiencia personal y como latina te ha influido en tu enfoque y en la conexión con las familias y mujeres y personas en las que ayudas tú? ¿En la conexión? ¿Cómo me ayuda? Bueno, conociendo las necesidades de todas las personas que están buscando ayuda. Muchas veces me conocen, solo dices una persona que tiene una linda vibra, pero luego me presento, ¿no? Esto es lo que ya soy, esto es lo que hago. Si necesitas algún resource o ayuda en algo, pues de esta manera se te puede ayudar. Trato de no tomar las cosas personales, pero me siento muy frustrada al saber que el sistema no esté funcionando como debería ser. En especial para las chicas que ayudo con los casos de violencia doméstica, que están tratando de dejar un lugar tóxico y tienen familia. Tuvimos el caso y estoy muy orgullosa de ella actualmente, pero tuve el caso de esta chica. La refería a una organización y ella tenía que salir de este lugar donde estaba siendo maltratada por más de 12 años. ¿Se puede decir? Buscó ayuda con algunos niños. Uno de sus niños tenía un tumor cerebral. Entonces, está perdiendo la nena la visión, pero sigue sus tratamientos, la familia tuvo sus problemas, pero ella era a la que le caía el peso, ¿no? Porque a veces tú cuando estás con pareja no es que se divida, te puedes dejar las cosas fluir, sino te desquitas con el que parece más débil. Entonces ahí empieza el tú no puedes, no eres capaz, eres palabras feas, ¿no? Que te destruyen. Al final retumban que las palabras pueden llegar a ser más fuertes. Y que tú piensas que tu deber como mamá o mujer es solo estar en casa, cocinar, recibir a los hijos, no hacer nada. Ni siquiera saber el inglés porque no tienes la oportunidad de platicarlo. Anyways, eso pasó, bueno, no voy a decir el mes, para que no suene nadie, nadie que estoy hablando de nadie específicamente, pero pasó como cuatro meses y ella seguía esperando por su plan de escape. Quería saber a dónde iría, quién le ayudaría y yo estaba insistiendo, ¿por qué no les dices esto? Ellas, acá te pueden ayudar con el idioma, vamos, échale ganas. Bueno, a la final, luego de esos cuatro meses, yo me cansé, empecé a llamar a los shelters porque cuando uno necesita este tipo de ayuda o salir de una relación donde te van a matar, si no es física, tal vez de psicológicamente te está carcomiendo por dentro, ¿no? Y ya no puedes más. Bueno, vamos a cambiar la situación, hay que crear un plan de escape, ¿sí? Tienes que preparar siempre todo lo que son tus documentos importantes y estar muy, muy pilas. Bueno, no de mi parte, de la otra organización, se le había dicho a ella qué tenía que decir a su pareja abusiva, qué día iba a salir de la casa, a dónde se iba, etcétera, lo cual es un plan muy torpe, se puede decir, porque le estás entregando tu cabeza básicamente a la otra persona. Dijimos, esto no va a pasar, como mencioné antes, llamé a todos los shelters, me encontré con mi amiga de la organización que te mencioné, que me ayudó con la primera mesa, perdón, ¿ya? Ok, entonces ella, ella fue un ángel, nos ayudó a conseguir el primer shelter para ella, logramos sacarla de ese pueblito, no, no era de aquí, de Winnipeg, llegó al shelter, estuvo segura con sus, con sus niños, obviamente un proceso rompecorazones, donde dejó todas las maletas y las cosas, tuvimos que dejar sus maletas en mi casa, ¿sí? Mientras se solucionaba el proceso, porque ella no quería quedarse en Manitoba, ella vivía antes y el tratamiento de su nena era fuera de, fuera de la provincia de Manitoba. Ok, otro de los problemas que veo del sistema y por lo que digo que me siento frustrada también, es que ella tenía que esperar a que haya alguien que use el traductor de Google para comunicarse con ella o entender qué es lo que trataba de decir, ¿verdad? Y muchas veces dentro de estos shelters, cuando recibes personas, siempre están revisando que no tengas armas, que estés bien, ¿no? Incluso que no tengas piojos, pero una de las nenas de ellas vivían ahí, la podían salir a estudiar, ¿verdad? Tuvieron problemas de piojos y otras cosas más que aún no le toca pasar. A lo mejor si es que hubiéramos tenido un intérprete o no sé, si se mueven más rápido, yo sé que las cosas se pueden solucionar mejor. Anyways, ella logró sus objetivos siempre apoyándola, siempre dándole ánimo, no es la única persona con la que he estado en esto, pero estoy súper orgullosa de dónde está ahora, ahora está en otra provincia, sus hijos van a la escuela, ella no tenía licencia de manejo, ya logró conseguir su licencia, ya tiene su carro, ya paga su departamento, se dio cuenta que ella puede trabajar y que el inglés no es un obstáculo, es más, acaba de pasar su examen para ser asistente de educación para niños, ya, y bueno, veamos cómo, cómo va a estar en un futuro, tal vez casa propia, pero va por muy buenos pasos, pero resumirte, es uno de los casos que más me gusta mencionar porque estoy súper orgullosa de ti, de mi querida amiga. Qué bueno, qué bueno, definitivamente, wow, eso no es, tienes unas historias, pero creo que definitivamente cualquier persona que esté escuchando ahí y que esté pasando por algo mismo, saben que puede que no sea el mejor, la mejor organización como tú dices, que hay mucho desorden y cosas así, pero al final del día sí se puede y por más personas como tú que de verdad puedan ayudar a la gente para que personas no tengan que pasar por ese tipo de situaciones y mucho menos cuando tienes hijos o cosas así porque es mucho más, me imagino yo, difícil, desgarrador, muy, muy fuerte. Pero otra pregunta que tendríamos para ti, Fer, es cómo ves tú una visión o qué es lo que quisieras, creo que ya nos has comentado en parte, también nos dijiste, pero cómo verías tú de acá un par de años o qué es lo que quisieras lograr más cosas con Latinas Manitobos. Construir un imperio. No, como te dije, quiero, mi objetivo es hacer el community center, hacer algo como una casa latina grande donde podamos llevar a cabo varios, ahora ves que muchos eventos de baile, grupos de baile, que esos grupos de baile tengan su lugar donde poder presentarse o nuestros músicos, hacer un espacio para ellos, nuestros artistas, que haya el espacio para su galería de arte, nuestros chefs o personas que ya tienen permiso para cocinar pero no tienen la cocina industrial a la mano o no pueden pagar para eso, aquí está el espacio, cocinen y a través de los permisos, ¿no? o ayudarlos con su negocio desde ahí. También muy importante, pero también ya hay una organización que ahora está haciendo eso y muchas felicidades a Cami Colombia, es hacer un espacio para los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes necesitan también salir de casa, no estar solo en televisión o con los videojuegos o tal vez con amigos tóxicos que te van a llevar a hacer cosas malas, literal, porque luego se te destruye la vida, hay grupos de música, no solo con Cami Colombia sino también con la organización de ecuatorianos, por ahí Latin Roots está haciendo grupos de baile, sé que los grupos de chilenos también tienen su grupo de baile y entre otras actividades, ahora los chicos se reúnen hasta jugar soccer, sí, ¿no? Hacer diferentes actividades, literal. Qué bueno, sí, o sea, sí, yo estoy seguro que lo vas a poder lograr definitivamente, y me parecería una idea genial, genial, ojalá poder verlo cuando lo hagas y con el apoyo que tienes de muchas organizaciones que ya me estás comentando como lo has venido haciendo, definitivamente podrás. Luego, otras preguntas ya, las finales, es, ¿qué sería o qué le podrías decir tú a alguien que esté como pensando voy a intentar hacer esto y se esté sintiendo como tú te llegas a sentir en ese momento y que era también crear una organización así, pero que no sepa dónde empezar o qué hacer o cómo, ¿sabes? Bueno, mira, por ahí algunas personas me han dicho que, sin querer, yo digo sin querer, ¿no? que he sido como fuente de inspiración para nuevos grupos, nuevas asociaciones o incluso organizaciones que estaban cerradas, existían, a renacer, ¿no? A crear nuevos proyectos. Entonces, es seguir inspirando, seguir apoyando. No lo veo como una competencia porque nadie es eterno en este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me vaya, no me puedo llevar a Latinas Manitoba conmigo, sino solo dejar las semillas aquí, ¿no? Y las buenas referencias, esos buenos contactos, la ayuda que le diste a tal organización o toda la propaganda que metiste acá, ¿sí? No es que pido reconocimiento, ¿sí? Pero yo sé que en el momento que ellos recibieron ayuda, también me van a dar ayuda de alguna manera. Por ejemplo, con esto del Community Center, dije, voy a hacerlo yo, pero ahora con tanta organización, ¿por qué ser egoísta? Que es algo que no podría ni yo sola porque con tres niños de qué tiempo, pues, el Community Center, pues, animo a todas las organizaciones que están ahí latinas a que pongamos un granito de arena para nuestra comunidad. Claro. Bueno, sí, definitivamente ese es algo. Y luego, otra cosa, creo ya, ¿qué le podrías decir tú a alguna familia, a alguna persona, a una mujer o en general a alguien que está pasando por un ambiente tóxico en su casa o situación de riesgo, ya sea psicológica o física? ¿Qué consejo les podrías dar o qué palabras de, bueno, a veces las palabras sí funcionan, pero qué cosas podrías decirle a alguien que esté pasando por una situación así? Busquemos ayuda porque si nos quedamos callados, no vamos a salir de ese círculo y va a ser algo que nunca, nunca va a terminar. O sea, puede que ya sufrimos, en esta época estamos bien, pero el problema regresa y es un círculo que todo termina, ¿no? Platicar, buscar ayuda, no ayuda del vecino porque tú no sabes si el vecino va a estar divulgando tus problemas a medio mundo o si tienes hijos, tal vez inclusive el vecino llama al propio policía o el CFS. Si tú estás viviendo por estos momentos de tensión familiar, pues buscar ayuda, empezar platicando con la persona, ¿no? Entender, podemos platicar, podemos cambiar esta situación, volvamos a hacer los de antes, recordar, ¿no? Like, apoyarse el uno al otro. Si es que ya no funciona y estás muy mal, pues recurrir a alguna organización que te pueda ayudar, pero siempre pensar en el plan de escape, es muy importante que tengas siempre tus documentos, todo lo que son tus documentos importantes a la mano porque no sabes en qué momento te los pueden desaparecer, ¿verdad? Sí. Es muy bonito tener con tu pareja una cuenta bancaria juntos, pero en esta situación si es que compartes la cuenta, al rato que sales es como que la otra persona va a tener el dominio de todo y tú te quedas pues sin nada, ¿no? Claro. Proteger tus documentos, tener pruebas, ¿verdad? No quedarte callada, si es que ya te golpearon y se está volviendo repetitivo, tú puedes llevar, no, llamar por ayuda a la policía, al 911, ellos te van a ayudar, ellos te van a ayudar. Yo soy sobreviviente de violencia intrafamiliar aquí en Winnipeg, aquí en Winnipeg, sí, eso fue en el año 2019, principios del 2019 me parece, incluso me secuestraron, yo tenía mi bebé que tenía menos de un año, me rompieron el teléfono y yo, o sea, pasé por todo esto porque no pude decir, hey, esto está pasando en mi vida, así tú lo sospechas, está pasando y es real, sí, o sea, llegar al límite en que te van a matar, ¿verdad? ¿no? Y tú, tú buscas cómo salir de eso y sobrevivir, sí, entonces es importante buscar ayuda, no quedarte callada, no dejar que tu abusador siga tomando ventaja de la situación, sí. Y sí, definitivamente eso una cosa y luego creo que algo que tú también nos podrías decir es que una vez que ya estás pues en un lugar seguro y todo esto, todas estas cosas por lo que has pasado definitivamente no es como que puedas hacer así y se te van, o sea, uno también tiene que recibir tipo de ayuda psicológica o ya sea de otra manera para poder afrontar este tipo de cosas porque no es algo que a una persona se le va a olvidar de la noche a la mañana, es algo que definitivamente te marca para toda la vida, podría decir. Sí, sí, es algo que te marca de por vida, necesitas ayuda psicológica literal porque es importante hablar y dejar las emociones fluir, ¿verdad? Y necesitas encontrar tu espacio, tu paz mental, no significa porque ya hayas pasado de eso, no van a venir más problemas, pero sí aprendes a cómo conducirlos más suave, con tranquilidad, ¿verdad? y sí, lo importante no quedarnos callados. Definitivamente, definitivamente que tienes todas las veces con Fer. Muchas gracias por contarnos esto, tu experiencia también. Y bueno, creo que eso vendría siendo todo, no tengo algunas otras preguntas. ¿Qué? Gracias por comentarnos todo esto que definitivamente no es nada fácil, me imagino yo, definitivamente, pero creo que puedo hablar por todo lo que estamos viendo y todo lo que te conocemos, que estamos muy orgullosos de ti. Muchas gracias. Por más que yo no te conozca de tanto tiempo, pero eres, pues sí, una persona a la que creo que podemos ver como un referente de algo que quisiéramos llegar a ser o, de cierta manera, todo lo que has pasado y todos los proyectos que estás haciendo y que todavía de hoy sigues de pie, no te has dejado vencer, tienes tus hijos y todo y sigues ahí, sigues ahí, es algo que definitivamente es muy, muy, no sé cuáles serían las palabras, pero muy aspirador, creo que sí. Inspirador. Inspirador, inspirador para nosotros y muchas gracias por comentarnos de nuevo. ¿Hay algo más que tú quisieras decir antes que ya terminemos sobre este tema? Bueno, veamos siempre, o sea, puede que estemos en medio de la tormenta, pero más allá siempre hay la calma, tratemos de en medio de la tormenta ver ese algo positivo, si es que, no sé, tal vez la sonrisa de tus hijos, te despertaste hoy, tienes un nuevo día de vida y por qué decir gracias, a lo mejor la tormenta está ahí para hacerte más fuerte, ¿sí? Entonces siempre que vamos a caer vamos a aprender a levantarnos una y mil veces más, es básicamente lo que les aconsejo y a los que están aquí en Winnipeg y son nuevos, pues disfruten de todos los seasons del clima, el invierno parece feo que nos resulte, pero hay varios deportes que pueden hacer, no dejen a los niños en casa, llévenlos a jugar afuera porque así es como uno se acostumbra, disfrutemos del otoño, de la primavera, diferentes actividades, hagamos networking no solo con gente que hable español, no practiquemos el español, por favor, vamos a practicar inglés, ¿sí? Y si se animan al francés, pues, pues queda mejor, ¿sí? Y aquí estoy a Latinas Manitoba para lo que se les pueda apoyar con y me pueden encontrar en Facebook, bueno, el grupo de Facebook para mujeres es Latinas Manitoba, la página que es para todo mundo, Latinas Manitoba IMC, en Instagram, súper fácil, como Latinas Manitoba, próximamente ya lanzaré el website, ¿qué más? Y en YouTube, además de que tenemos nuestro programa de televisión que ahora pasa por Rogers TV. Listo, bueno, muchas gracias, Fer, por consultarnos todo eso, todo, creo que eso sería todo, como tú ya dijiste, que te sigan en tus redes sociales, a los que están viendo acá también, los pueden seguir en nuestras redes sociales y muchas gracias nuevamente por comentarnos, por darnos un poco más de tu vida personal y cómo has logrado hacer todo esto y pues creo que eso sería todo por hoy, recuerdo el nombre Nicolás de la Cruz, yo, y Fer, Fernanda Vallejo y bueno, creo que eso es todo. Súper, sí, muchísimas gracias Nicolás por haber pensado en hacer la entrevista para mí, en entrevistarme, sí, es siempre un placer tenerte en el estudio. Gracias por reunirnos a todos acá en New Multicultural Channel, recuerden, nos pueden seguir a todos acá en nuestras redes sociales, en Instagram, nos encuentran con su nombre, Facebook, todos lados, Fer también, y nuevamente gracias por vernos, no olviden seguirnos y sigan viendo para próximos episodios y más cosas que se vienen. ¡Gracias!